El informe del Latinobarómetro 2023 está basado en encuestas presenciales que se realizaron en 17 países de América Latina, excluyendo a Nicaragua. Y este año el informe se titula La recesión democrática. Según la politóloga chilena Marta Lagos, directora del Latinobarómetro, la dictadura familiar Ortega Murillo es diferente a la dictadura de Cuba y Venezuela. Y debería ser considerada un régimen sultanístico, una definición que acuñó el politólogo Juan Lins para describir a regímenes personalistas. Veamos lo que nos dijo Marta Lagos sobre la recesión democrática en América Latina. Marta, este informe del Latinobarómetro está basado en encuestas presenciales que se realizaron en los primeros meses de 2023 en 17 países de América Latina, excepto en Nicaragua, porque dice el informe que no hay condiciones de seguridad para los encuestadores. ¿Qué le pasó a los encuestadores en Nicaragua? La verdad es que ninguna empresa quiso tomar el riesgo de enviar, no es cierto, una centena de personas a la calle a tocar timbres para preguntarles sobre todo tipo de cosas de la sociedad y hacer una evaluación del régimen, de la democracia, del gobierno, de las libertades. El estudio de Latinobarómetro es un estudio duro, duro para los regímenes, para las sociedades, porque la retrata tal cual es, con todos sus bemoles. Y sabemos, no es cierto, que el régimen de Ortega no permite, digamos, la crítica, tampoco permite el disenso, se ha transformado en un régimen totalitario, yo diría casi más totalitario que es cubano, y por lo tanto, bueno, no hay empresas que se atrevan, y a mí me parece, no es cierto, correcto también no arriesgar la integridad física de los encuestadores, que pueden ser tomados presos, llevados a la cárcel, etc. El informe describe a la dictadura familiar Ortega Murillo como un régimen sultanístico. ¿Qué quiere decir esta definición? La figura política de un régimen de tipo con un sultán se refiere más bien a una dominación, no es cierto, como de un grupo de personas, Nicaragua es un país pequeño, con pocos habitantes, donde la élite es también pequeña, y lo que ha hecho, digamos, el régimen de Ortega es apropiarse de la élite, deshacerse de la élite, digamos, disidente, simplemente la eliminó, y se quedó entonces esta familia sultanística a cargo del territorio, se hizo dueño del territorio y de todo lo que el territorio contiene, sus instituciones, sus empresas, etc. Eso es propiamente un sultán, es más que un dictador, porque un dictador, digamos, todavía tiene instituciones y las empresas no son todas de la dictadura, etc., pero un sultán sí se apropia completamente del país. Ni siquiera el régimen de Castro hizo eso, porque ahí había un sentido un poco más de bien público, era un sentido comunista de compartir. En el régimen de Ortega no se ven esas características. Esta es una dictadura totalitaria, que no solamente ha eliminado las elecciones competitivas, sino también ha cerrado todo el espacio cívico, desde la Cruz Roja, las asociaciones médicas, las asociaciones empresariales, hasta mis universos, ahora es objeto de persecución política, y sin embargo la economía no está controlada por empresas estatales o exclusivamente de la familia, sino que existe una economía privada. ¿En qué sentido se diferencia de las dictaduras de Cuba y de Venezuela? Yo creo que se diferencia, desde luego, por ejemplo, llama mucho la atención esta copia de Enrique VIII, que lo que hace Enrique VIII es eliminar todos los monasterios, quedarse con los bienes de la Iglesia. Es decir, aquí hay elementos históricos que uno puede hacer similitud en la historia pasada, que no ha hecho ningún dictador en América Latina, ningún dictador se ha dado el lujo, no es cierto, de tratar de eliminar la influencia de la Iglesia Católica. Ahora, eso es una afrenta, digamos, valórica, que está destinada a perder, porque ni los escándalos de pedofilia han logrado eliminar a la Iglesia Católica de ningún país. Ha tenido efectos, ha tenido impacto, ha tenido disminución, pero no la logra eliminar en ningún caso. Entonces, bueno, ahí tienes un elemento que lo distancia netamente, ¿no es cierto?, de otro tipo de dictaduras, ¿no? Si uno recorre las dictaduras, digamos, más clásicas de América Latina, ninguna se atrevió a hacer lo que acaba de hacer o lo que hizo en el último tiempo Ortega, ¿no? Entonces, se ha transformado en un régimen totalitario que va a ser estudiado, yo creo, con mucha detención por la suma de estas características totalitarias que él concentra, ¿no? Porque es una familia que se hace cargo del poder en las instituciones y elimina la disidencia, o sea, la quita de la faz de la tierra. Cuando uno ve el libro de Sergio Ramírez, Adiós, muchachos, donde él describe un poco la degradación de la revolución, uno no se podría haber imaginado después de leer ese libro, ¿no es cierto?, hace 10, 15 años atrás. Yo creo que todo esto empezó en Nicaragua cuando Ortega nombra a su mujer vicepresidenta, por ahí por el año 17 fue, ¿no? En que América Latina se demoró mucho tiempo en declarar que Nicaragua era una dictadura. Había mucha reticencia, porque por este asunto más bien nostálgico, ¿no es cierto?, de la revolución, del movimiento sandinista, etc. Pero era evidente que a partir del año 17, ya eso había dejado de ser una democracia, y ellos fueron lentamente, más bien dicho ellas, ¿no es cierto?, que yo creo que ha jugado un rol muy importante en esta sultanización totalitaria del régimen nicaragüense. En el informe hablan de dictaduras electorales y de regímenes populistas en América Latina, y se titula La recesión democrática en América Latina. ¿Está fracasando la democracia? Mira, yo creo que lo que está fracasando son los gobiernos. La democracia, mira, los ciudadanos latinoamericanos son resilientes, y quieren y se dan cuenta que hoy día el mundo va hacia mayores grados de libertad, y la democracia es el régimen que domina. Y por lo tanto nadie quiere dejar de ser una democracia, por eso es que el propio Ortega hace elecciones y trata de, ¿no es cierto?, de aparentar de que aquí hay una democracia. Lo mismo le pasa a Maduro, y lo mismo le pasa a Cuba, ¿no? Cuba también hace elecciones, pero eso no le quita la ausencia de libertad. Entonces los pueblos latinoamericanos, después del año 2009, cuando fue el golpe en Honduras, se dieron cuenta que ellos no querían estar al lado oscuro de la luna. Ningún pueblo latinoamericano quiere ser llamado dictadura hoy día. A todos quieren ser llamados democracias. Entonces la democracia ha, digamos, perdido mucho, porque los gobiernos han sido gobiernos que no han logrado desmantelar las desigualdades. Tenemos 100 presidentes desde la transición, y esos 100 presidentes de izquierda y de derecha no han logrado desmantelar la desigualdad. América Latina ha crecido económicamente, Perú es uno de los casos emblemáticos, ¿no es cierto?, que ha crecido al 10%, y que hoy día tiene una desigualdad prácticamente igual a la que tenía hace 15, 20 años atrás. Entonces el fracaso en el desmantelamiento de las desigualdades ha llevado a que una parte de las poblaciones de los países, ¿no es cierto?, desesperadamente busquen un líder que les traiga una varita mágica, que es lo que está pasando hoy día en Argentina, ¿no es cierto?, cuando Millet le compraron su varita mágica y están todos esperando a ver cómo él hace lo que nadie ha hecho en la historia de Occidente, ¿no? Lo que está tratando de hacer Millet en democracia, ¿no es cierto?, es una cosa que nunca nadie ha ni siquiera intentado hacer. Entonces eso yo creo que es un buen indicador de no el fracaso de la democracia, porque uno no podría decir que en Argentina ha fracasado la democracia, pero sí han fracasado los gobiernos que han intentado responder a las demandas de la gente. Bueno, en el caso de Argentina, ¿se trata de una reacción al fracaso de la economía, de los modelos económicos, o es un giro ideológico? No, yo creo que hoy día la ideología juega cada día menos un rol mucho menor. Los partidos están muy decaídos en América Latina, hay una gran atomización de partidos. Las grandes ideologías, la clase obrera, el Partido Comunista y Socialista, etc., la democracia cristiana, son asuntos del pasado hoy día, y lo que la gente busca es un presidente que haga un desempeño, una entrega, ¿no es cierto?, de bienes públicos, como salud, educación, vivienda, etc., un salario justo, que no está sucediendo. Hoy día tenemos más de 100 millones de habitantes en la pobreza, en la región, tenemos una cantidad importante de indigentes, y en la línea de la vulnerabilidad debe haber, no sé, un 40% de la región, que son 250, 300 millones de habitantes. Entonces, la verdad es que uno no podría decir de que esta culpa es de la izquierda o es de la derecha. Aquí los sistemas políticos no van a la velocidad de la demanda de la gente, van detrás de la gente. Y las que están mandando hoy día son las personas que salen a la calle, votan gobiernos, o eligen a estos flautistas como Milley, ¿no es cierto?, que todo el mundo lo siguió, porque dijo que tenía la varita mágica. Yo creo que estamos pasando por un pésimo momento, esta década va a ser una mala década para América Latina, pero yo creo que después de que las cosas se pongan peor, se van a poner mejor. Yo soy optimista. En el informe describen el autoritarismo de Nayib Bukele en El Salvador como un caso especial. Bueno, es un régimen autoritario, se habla de Bukele ya como un dictador con un gran respaldo popular y que exhibe resultados y la gente pareciera que no le importa si hay o no hay democracia. Sí, a ver, la verdad es que en el caso de Bukele, incluso si uno pregunta aquí en Chile, ¿no es cierto?, la gente dice, bueno, a mí me gustaría vivir a El Salvador. Lo que pasa es que la gente no tiene idea cuáles son las condiciones de vida, el PIB y la cantidad de ingresos que tienen los salvadoreños. Entonces hay una especie de efecto ilusión de que, claro, habiendo sido exitoso en sacar a miles de personas delincuentes y las marras de las calles, con eso se va a solucionar la educación, la salud y la vivienda. Ahora vamos a ver qué le pasa a Bukele, que va a postular por segunda vez por encima de sus propias reglas constitucionales, transformándose en un autócrata, qué le va a pasar cuando el pueblo salvadoreño le pida que haga lo mismo con la salud, la educación y la vivienda. Entonces me parece que todavía el plazo es corto. Hay una tremenda demanda en América Latina por resultados y los resultados de Bukele, sin conocer las consecuencias, han traído aplausos al punto que hoy día Bukele tiene más aplausos que el Papa, ¿no? Yo creo que todo eso va a ser bastante pasajero y me parece que el segundo gobierno de Bukele va a ser tremendamente complejo, justamente por eso, porque él no puede responder de la misma manera. O sea, se fijó un techo que no va a poder alcanzar para su propia presidencia. En tu país, en Chile, también se habla de que hay un giro a la derecha y en el momento en que hacemos esta entrevista todavía no conocemos los resultados del plebiscito constitucional que va a decidir si cambia o no la constitución de Pinochet. ¿Qué está en juego en este resultado? Mira, esta es la segunda propuesta constitucional que se hace en Chile. La primera fue rechazada el 4 de septiembre del año pasado. El 17 de diciembre, hoy día se vota por segunda vez una propuesta constitucional donde las encuestas hechas en Chile dicen que gana el en contra, es decir, se rechaza esta propuesta con un amplio margen, con una mayoría bien consolidada y las encuestas hechas fuera de Chile por empresas extranjeras dicen que gana el a favor. Ahora, las encuestas se han equivocado y en el caso de mi ley, justamente las encuestas que se hicieron fuera de Argentina, es decir, por empresas extranjeras, acertaron mejor que aquellas que hicieron los argentinos que decían que empataban, ¿no? Claramente no hubo un empate en Argentina. Entonces, está la gran duda de qué es lo que va a pasar cuando entregue los resultados. Pero me parece a mí que en general lo que está pasando en Chile es que el 70% de la población no le interesa la política, no le interesan los políticos, tiene un gran desprecio por los partidos, por el parlamento. Hay una depresión democrática, si uno quiere ponerlo de esa manera, ¿no es cierto?, donde la gente está alejada y vamos a ver qué tipo de resultado nos lleva ese ánimo de la nación. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.